Pepsi Team, Pepsi Team. ¿Te acuerdas de él? Y es que hubo una época, entre finales de los 90s y principios del 2000, donde los mejores jugadores se unieron a la marca azul para hacer comerciales legendarios. Futbolistas como Ronaldinho, Beckham, Raúl, Roberto Carlos, entre muchísimos más. Es más, estuvo hasta Britney Spears en estas bellas épocas, cuando ella gozaba de gran fama. Hablar de cada uno de estos comerciales, sería algo muy largo, por lo que te dejo una tarjeta, para que puedas ir a ver cada uno de estos videos de Pepsi, y muchos más, en un viaje en el tiempo, que hice especialmente para ti. Y hoy, venimos a hablar del nuevo comercial de Pepsi, una propuesta que hace años, no veíamos, y creo que nos ilusiona muchísimo, porque recordar es vivir, y esa camiseta que trae Messi, me recuerda muchas cosas. En dicho comercial sale La Pulga, Ronaldinho y Pogba, sin duda espectacular, aunque quién sabe si lo puedas ver, debido a que el copyright anda con todo en esta plataforma. Pero si lo puedes ver, es que algo estamos haciendo bien en el canal. Ahora sí, corre video. ¡Ey, Leo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A Ronaldinho. McDonald's. ¡Ah no! ¡Ina va a la parte! ¡Oh Dios! ¡Ah, es un verdadero para Messi! ¡Stop! ¡Oh! ¡Brilliant! 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 ¡Hopper's dancing feet! ¡Roy Corona! ¡Here comes the greatest player on the planet! ¡Roy Corona! ¡Roy Corona! ¡Roy Corona! ¡Roy Corona! ¡Roy Corona! ¡Roy Corona! ¡It's magic! ¡The local team has won it at the mightiest ball! ¿Qué opinas de este nuevo comercial de Pepsi? A mi punto de vista, solo faltaron más futbolistas como Salah, regresaron otros futbolistas legendarios, como Beckham, y por qué no meter en este pequeño Pepsi Team a jugadores como Hollande, Mbappé, entre varios más. Eso sí que sería una sorpresa. Se siente el ambiente futbolístico de Qatar 2022, y la pregunta es, ¿sacarán la playera del equipo de Pepsi? Yo apostaría que esa va a ser la promoción de este Mundial, así que hay que estar atentos porque podríamos conseguir una auténtica joya. Si el video te gustó dale like y suscríbete a Villa Melones Show. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima crack. Hey, ¿sigues ahí? ¿Qué crees? Que Mbappé está embrujado. Y no vas a creer la increíble maldición que tiene. Tienes que ir a ver el video, antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!